¿Qué es el mundo del periodismo? ¿Cuándo proporciona el contexto temporal crucial, anclando la historia en un periodo de tiempo específico? ¿Dónde? Establece el escenario, revelando la ubicación y la importancia geográfica de los eventos. Finalmente, ¿por qué? Profundiza en la causa, explicando las razones y motivaciones detrás de la noticia. Las cinco preguntas clave actúan como una hoja de ruta, guiando a los periodistas y lectores a través de las complejidades de una noticia. Permiten al público evaluar críticamente la información, identificar sesgos y formarse opiniones informadas. Harold Laswell, un destacado politólogo y teórico de la comunicación, reconoció la profunda influencia de la comunicación en la configuración de las dinámicas sociales. La contribución más perdurable de Laswell radica en su modelo de comunicación, a menudo denominado la fórmula de Laswell. Este modelo, expresado de manera concisa como quién dice, qué a quién en qué canal y con qué efecto, destaca los elementos clave involucrados en cualquier acto de comunicación. Al desglosar la comunicación en estos componentes distintos, Laswell proporcionó un marco para analizar la intención, el mensaje, el medio, la audiencia y el impacto de los esfuerzos de comunicación. Su labor pone el énfasis en que la comunicación no es simplemente la transmisión de información. También es un acto deliberado con el potencial de moldear opiniones, influir en el comportamiento e impactar las estructuras sociales. El paradigma de Laswell tuvo un profundo impacto en el campo de los estudios de comunicación, influyendo en la investigación sobre propaganda, comunicación política y efectos de los medios de comunicación. Su modelo proporciona un marco valioso para analizar los motivos y tácticas de quienes buscan manipular la opinión pública a través de varios canales de comunicación. Comprender los elementos del modelo de Laswell permite a las personas evaluar críticamente los mensajes, identificar posibles sesgos y tomar decisiones informadas. La génesis de las cinco preguntas clave, aunque ampliamente atribuida al periodismo moderno, se remonta a las tradiciones intelectuales de la antigua Grecia y Roma. El arte de la retórica, altamente valorado en ambas sociedades, Aristóteles, enfatizaba la importancia de la indagación estructurada y la argumentación persuasiva. Aristóteles, una figura prominente en la filosofía griega, identificó tres elementos clave de la retórica persuasiva, logos, lógica, patos, emoción y ethos, credibilidad. Para emplear eficazmente estos elementos, los oradores necesitaban abordar preguntas fundamentales sobre su tema. Del mismo modo en la antigua Roma, Quintiliano, un reconocido retórico, destacó la importancia de comprender las circunstancias que rodean un caso. Argumentó que la argumentación legal efectiva requería un examen exhaustivo de las personas involucradas, las acciones tomadas, el momento y el lugar de los hechos, y las motivaciones detrás de ellos. Este énfasis en la comprensión contextual resuena fuertemente con los principios de las cinco preguntas clave, destacando la importancia perdurable de estas preguntas fundamentales para buscar la verdad y construir narrativas convincentes. Estos principios antiguos, transmitidos de generación en generación de eruditos y pensadores, encontraron nueva vida en el ámbito del periodismo, guiando la búsqueda de una información precisa y completa. La evolución de las cinco preguntas clave desde sus raíces retóricas hasta su papel central en el periodismo implicó un cambio gradual pero significativo en el énfasis. Mientras que la retórica se centraba en la persuasión y la argumentación, el periodismo buscaba informar e ilustrar, presentando una descripción fáctica de los acontecimientos. El auge del periodismo de investigación en el siglo XIX consolidó aún más la importancia de las cinco preguntas clave. Los periodistas que profundizaban en complejos problemas sociales descubrían la corrupción y exigían responsabilidades a los poderosos, necesitaban un marco riguroso para recopilar y presentar la información. Las cinco preguntas clave proporcionaron ese marco, permitiendo a los periodistas construir narrativas completas y convincentes que expusieran la injusticia y estimularan el cambio social. Al responder diligentemente a estas preguntas fundamentales, los periodistas podían desentrañar historias complejas, proporcionar contexto y profundidad a sus reportajes y capacitar al público para comprender el mundo que les rodeaba. Este énfasis en la indagación estructurada, heredado de las tradiciones de la retórica, pero refinado para los fines de la información objetiva. Consolidó las cinco preguntas clave como herramientas esenciales para los periodistas que buscan iluminar la verdad.